Han pasado aproximadamente 47 años desde el famoso festival de Uvstaki, esos personajes como Hannis Jaaplin, Jimmie Hendrix y todos los jóvenes que acudieron, aún siguen influyendo en lo último de la moda. Recientemente, la industria de la moda ha hecho resurgir el estilo de ropa que se usaba en los años 60. Supongo que es cierto ese dicho que dice que la moda siempre vuelve. Y tú te animarías a vestirte como una de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!